¿Qué le puedes decir a estas personas que opinan que todo lo que ha hecho sobre Ángel ha sido por llamar la atención e incluso por ganar dinero? A ver, por ganar dinero, eso está totalmente mal. De hecho, son contadas las empresas que pagan por dar notas. Yo no me acerqué con ninguna, más que alguna vez con... Alguna vez me acerqué con TV Notas cuando todo estaba en crisis. Te notas que había un apoyo económico, pero de ahí en fuera, ninguna otra televisora o productora me paga algún peso por estar diciendo las cosas que digo. ¿Tú niegas entonces que tengas algún tipo de odio o rencor contra Ángel y que le estés expresando de esta forma? A ver, yo no tengo odio hacia Ángel. Yo lo único que quiero es que las cosas sean justas y que todo esté bien, que mis hermanos estén bien, que estén con su mamá otra vez, que esté la familia, que esté el hogar, porque hace mucho tiempo a día. Eso es lo que quiero yo. Y si la gente dice que estoy haciendo esto para llamar la atención, ¿qué les da a entender? Que haya salido la mamá de Ana Bárbara a hablar, ¿qué les da a entender? Que haya salido mi papá con una carta también, que haya salido el hermano de Ana Bárbara. Pues yo creo que no, no es para llamar la atención. ¿Pues así está manipulada al 100%? ¿Sí está manipulada al 100% Ana Bárbara, entonces? Pregúntenle a ella. La verdad es que eso sí, yo no sé. No estoy en su cabeza para ver si la manipulan o no. No sé. Quiero preguntarte, ¿has tenido contacto con tus tíos, Pato y Cope? Porque sabemos que pasan una situación económica y de salud que es complicada. Sí, bastante complicada, pero sí, he tenido contacto, no es que me gustaría, ya saben, esto de la escuela y los trabajos y los proyectos. Me trae aislamiento ocupada y en otras cosas y pues estando con cosas que hacer. No los he podido ver tanto, pero tengo buena comunicación, sobre todo con mi tío Pato. Bastante bien, con la dificultad de salud, Pato, pero pues ojalá que pronto se mejore, ojalá pronto puedan, no sé, vender las cosas que le dejó mi abuela para poder tener dinero para pagarse la operación. El punto es que esté bien, es lo que yo le deseo. Si fuese necesario, ¿estarías dispuesto a atestiguar toda tu versión ante un juez? Claro, totalmente, totalmente, yo no tengo nada que esconder, no he dicho ninguna mentira, lo que yo he dicho es lo que yo he vivido y lo que yo he visto. Entonces, si un juez me llama y me dice, necesito tus pruebas, necesito tu testimonio, me voy a Los Ángeles, en ese momento a hablar con el juez. Para concluir de mi parte, este 10 de mayo te gustaría enviarle un mensaje a una bárbara, una llamada, digo, acabas de decir que para ti es también como una madre. ¿Tendrás algún tipo de acercamiento con ella en esta fecha? ¿O algún mensaje por aquí tal vez? Pues es que realmente no sé cómo encontrarla, sus redes sociales me tienen bloqueado y no sé si ya cambió el número de teléfono, no tengo idea, no sé. En algún momento el acercamiento va a estar, pero por ahorita yo estoy atendiendo bien. Por nuestras cámaras y micrófonos, ¿algún mensaje que le quisieras hacer llegar? Pues nada, que estoy agradecido contigo, que te amo mucho y que te deseo el mayor de todos los éxitos en tu nuevo, creo que está haciendo un tour o una gira. Entonces le deseo el mayor de los éxitos en todos sus proyectos, todo lo que se tenga en mente y que esté de la mejor forma posible. ¿Y para Ángel? Pues para Ángel no le tengo que decir nada, ¿no? No es una persona a la que le valga decirle algo más que a él. No, no, nada, realmente. Eso sí, que los respete, que ya los deje en paz y que estén bien. Oye, José, y entonces hasta el momento es falso porque hemos platicado con Ana Bárbara y ella nos dice que sí ha querido tener acercamientos contigo, que ya te ha buscado. ¿No ha pasado? Pues yo no he visto ningún mensaje, ninguna carta, ningún mail, ninguna llamada, nada. Sí, sí, que digan los medios por dónde para yo ir a contestar, ¿no? Pero no.